Luz del Cielo es una organización que brinda apoyo a papás que han perdido sus hijos durante el embarazo, en el parto o después de nacer. Tiene como objetivo ayudar a transformar el dolor en amor. Todos los meses se realizan reuniones de contenciones y con una temática distinta también se realizan actividades solerarias y recreativas, donde el Día del Niño y Reyes, que es una de las fechas más dolorosas para nosotros, se juntan o recolectan juguetes para llevarlos a determinada fundación. Este año la colecta se fue a la Fundación Bauti, es una fundación que se encuentra en Luján, donde la mamá que la fundó es Florencia y su hijo es Bauti, su angelito es Bauti, entonces es ahí donde va la fundación. También se realizan, aparte de las actividades, el año pasado fuimos a Cabadito, a la Valle. ¿Este año se realiza alguna actividad acá en la zona este? Sí, la invitación es para toda la gente de zona este, que este domingo, el 5 de noviembre, se va a realizar la primer suelta de globos, acá en zona este, se va a realizar en el lago de Rivadavia, de 3 y media a 6 de la tarde, a las 6 se estipula la suelta. ¿Y por qué se realiza en esta época? Se realiza porque es el mes de octubre, es el mes internacional de la concientización de las muertes gestacionales, neonatales, perinatales e infantiles. Entonces, Luz del Cielo realiza distintas actividades durante ese mes, como así también la concientización que se hace semaforeada, donde se realizó un día viernes en el Nudo Vial de Mendoza, junto a Belny Trinille y el Grupo Renacer de Mendoza. Y el día sábado se realizó en Rivadavia, en el Nudo Vial de Rivadavia, en San Isidro. El 15 de octubre se realizó la Ola de Luz, en el Parque del Lago, allá en Mendoza, en Ciudad. Y ayer domingo, el domingo, se realizó la cuarta suelta de globos internacional, y es la primera acá en Rivadavia.